El futbolista brasileño Vítor Roque, esperaba tener más protagonismo en la gira por Estados Unidos. Pero a pesar de las bajas ofensivas que presentaba el equipo, el técnico alemán Hansi Flick, no ha apostado demasiado por él. El jugador, llegaba con ganas de revertir su situación deportiva en el Barça. Y tras las primeras semanas de pretemporada, se ha afianzado la opción de darle salida en este mercado de verano. Ya que no tendrá espacio en el nuevo proyecto deportivo. El agente del jugador, se reunirá en las próximas horas o días con la dirección deportiva blaugrana, para conocer de primera mano las intenciones que tiene el club, y tomar así la mejor decisión para ambas partes. Pero lo que es seguro, es que está más fuera que dentro. La situación de Vítor Roque, ha sido realmente extraña desde su llegada a la ciudad con Dal, y todo esto, porque llegó como gran fichaje en el pasado mes de enero, tras una gran inversión del club catalán, que fue superior a los 30 millones de euros, pero desde su llegada, le costó adaptarse y Xavi Hernández, acabó condenándole al banquillo. Por otra parte el técnico alemán, tras la irrupción de Pau Vítor en la pretemporada, le tiene como prioridad antes que el jugador brasileño. Queridos culés, ¿qué opinas de la posible salida de Vítor Roque? Déjalo saber en los comentarios, y por supuesto. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.